Oveja descarriada, dijeron por ahí, oveja descarriada, los hombros encogí. En verdad descarriada, que a los bosques salí, estrella de los cielos, en los bosques pací. En verdad descarriada, que el oro que cogí no me duró en las manos, a cualquiera se lo di. En verdad descarriada, que tuve para mí el oro de los cielos, por cosa maladí. En verdad descarriada, que estoy de paso aquí.